Rosita Fresita, aventuras en el Tutti Frutti. Rosita Fresita, aventuras en el Tutti Frutti. Rosita Fresita, aventuras en el Tutti Frutti. ¿Quieres jugar con tus amigos? ¡Pues adelante, diviértete! ¡Oh, cielos! ¡Mi trébol! ¡Esas criaturas son una amenaza para la seguridad pública! ¡Y para las plantas! ¡Oigan! ¡Vamos, chicos! ¡Basta ya! ¡Oh! ¡You! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡no! ¡Home! ¡Cuidado! Esos pequeñitos tienen mucha energía. Creo que es mejor que los busquemos antes de que se metan en más problemas. ¡Eh! ¡No! ¡Ya basta! Estas son bolsas de víveres, no juguetes para morder. ¡Pastelito! ¡Ven aquí! ¡Muchacho! ¡Quieto! ¡Chifón! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Scouty! ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Ven, Hannah! ¡Ven aquí! ¡Esto no es un juego, Peter Patch! ¡Chifón! ¡Vaya! ¡Sí tienen mucha energía! Si tuvieran un lugar donde quemar un poco de esa energía... ¿Como cuál? Como un lugar donde puedan jugar, un lugar para ellos, como un parque o... ¡Oigan! ¡Eso es! ¡Un parque de perros! ¡Esa es una grandiosa idea! ¿Podemos pedirle ayuda a Hawk? Creo que su refugio de mascotas en la gran ciudad tiene un parque de perros. Apuesto a que él tiene muchas buenas ideas. Voy a llamarlo. ¿Hola, Hawk? Rosita Fresita. Hola, Rosita Fresita. ¿Cómo estás? Oh, bien. Bien. Estoy aquí con Dulce Ciruelita Morita y Frambuesita. Salúdalas. Hawk, la saluda. ¡Hola, Hawk! Nos preguntábamos si tenías tiempo para venir hasta acá. Pues claro. ¿Por qué? Bueno, nos servirían tus consejos en un problemita. O mejor dicho, siete problemitas. ¿Qué clase de problemas? ¿Qué clase de problemas? ¡Esta clase! ¿Ves a qué me refiero? Por supuesto. Iré en la mañana. ¡Oh, eso sería genial! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Vendrá en la mañana. Espero que podamos resistir. ¡Ven aquí, chico! ¡No! ¡Buenos días, Rosita Fresita! Por favor, no te detengas. Me encanta escucharte cantar. Es tan hermoso. Ellos también lo disfrutan. Gracias. ¿Cómo haces para cantar así? Bueno, practico mucho. Pero no podrías llegar a esa nota alta sin esto. Mi amuleto de la suerte. Creo que tu canto es más que suerte, Cerecita. Viene de toda la práctica que realizas. Lo encontré un día cuando daba un paseo en el campo. Al día siguiente, grabé mi primera canción chistosa. Nunca pude llegar a las notas altas antes de tenerlo. Ahora lo tengo conmigo siempre cuando canto. ¿Qué? ¡Vamos otra vez! Tranquilos, chicos. ¡No! ¡Regresen aquí! ¡Pastelito, quieto! ¿Sentada, Chiffon? Aquí, Gena. ¡Oh, Peter Patch! ¡Por favor! Mira, Rosita Fresita, no tenía el amuleto. Debió caerse cuando lo guardaba en mi bolsillo. Es por eso que no llegué a la nota alta. Cerecita, de verdad... Ven aquí, mermelada. No creo que tu amuleto haya... ¡Cauty! ¡Tenido que ver con... ¡Vamos, Peter Patch! ¡Oh, es Hawk! ¡Justo a tiempo! Parece que tienes las manos llenas. ¡Eso es muy cierto! ¡No! ¡Ya basta! ¡Dame la mano! Yo te ayudo. ¿Ahora entiendes por qué un parque de perros es necesario para los perritos? Un parque de perros es una gran idea. Ya hice algunos bosquejos. Pensé que podrían poner un patio de perros aquí, una fuente para beber agua por allá, algunos lugares para refrescarse en la sombra... ¡Hawk! ¡Esto es maravilloso! Es exactamente lo que necesitamos. ¿Cuánto tiempo te tomará construirlo? ¿A mí? Oh, no pensé que querían que yo... Podemos tener la inauguración la próxima semana. ¿Estará listo para entonces, no? Una gran gala, comida, música, entretenimiento... ¡Oh! ¡Yo puedo cantar! Los Berrikins ayudarán, por supuesto. Necesitaremos volantes, invitaciones... ¿Crees que puedes ayudarnos? Ah, claro. ¿Por qué no? Genial. ¿Cuándo puedes empezar? Bueno, creo que puedo empezar... ¿Ahora? ¡Maravilloso! ¡Esto es nuestro día de suerte! ¡Los Berrikins están a cargo! Muy a cargo. Le daremos a este proyecto el grado más alto de artesanía. ¿Artesanía? Nada menos que la perfección. Perfección. ¡Ese es el estilo Berrikin! ¡Hola, Hawk! ¿Cómo va todo? Va bastante bien. Estos chicos... realmente saben lo que hacen. Sí, señor. ¿Huckleberry? ¿Jefe? ¿Quería estos soportes de 14 por 93 o 72 por 67? Oh. Bien. Queremos que sea seguro, por supuesto. No queremos que... ya saben... se caiga. Entendido, jefe. Te dije que él quería de 72 por 67. Lo siento, jefe. Nunca volveré a dudar de usted. Hawk, ¿todo está bien? Oye, no hay problema. Lo tengo cubierto. Señor Huckleberry, es mejor que le eche un vistazo a esto. Parece que ellos... Ya sabes, me necesitan. ¡Claro que es! ¡No puede ser! ¡Puedo verlo! ¡Te lo digo! Y yo te digo que no lo veo. Bueno, ¿cuál es el problema? ¡Nada bueno! ¡Nada bueno para nada! La pared está torcida. Estamos leyendo 0.03 del nivel de enderezamiento. ¿Qué opina, jefe? Oh, bueno... Cielos. Parece más bien 0.002. ¿No lo crees, jefe? 0.003. Bien, a mí me parece un 3. Y... Bien, gente. Tendremos que derribar esto y empezar de nuevo. Busquemos palas para esta cosa y pónganle músculos. Es el... Estilo Berrikin. Estilo Berrikin. No puedo permitir que lo descubran, Tom Tom. Creerán que soy un fraude total. Y lo soy. Todo lo que construí se vino abajo. Esa caseta de perros que construí. Y la cerca que construí. Y la casita del árbol que construí. ¿Qué voy a hacer cuando lo descubran? Psst. Tom Tom. Vamos. Tal vez si practico, sin que nadie sepa, quizás le tome el pulso a esto. Es decir, ¿qué tan difícil puede ser? Listo. Mira esto, Tom Tom. Lo construí completo y no se cayó. Es un bonito muro, aunque lo diga yo mismo. ¿Qué fue eso? ¿Pastelito? ¿Hawk? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Oh, ya sabes. Soy un torpe. Eso es todo. Todo el mundo piensa que soy un gran constructor, pero no sé construir nada. Pensé que quizás sí practicaba. Pero ya ves cómo resultó. Escucha, Hawk, no todos son buenos en todo. Aprender a construir es como todo lo demás. Requiere paciencia, práctica y confianza. Leí en alguna parte que una buena construcción es como una buena amistad. Necesita bases fuertes y sólidas. Cuando construyes con una buena base, obtienes algo que dura para siempre. Sí, muchas gracias. ¿Sabes, Tom Tom? Tal vez Rosita Fresita tenga razón. Debo tener paciencia. Necesito practicar. Necesito una buena base. Y un poco de buena suerte no haría daño. Vaya, este es un hallazgo afortunado. ¡Genial! Me pregunto de dónde salió. En cualquier momento... Oye, ¿qué le pasa a esta cosa? Hay algo muy extraño aquí. ¡Esto es increíble! Bueno, Tom Tom, creo que mi suerte finalmente ha cambiado. ¡Y cambió cuando encontré esto! ¡Nunca había visto nada como esto! ¡Cero, punto, cero, cero, cero! ¡Absolutamente! ¡Perfectamente! ¡Completamente! ¡Derecha! ¡El estilo Perry King! ¡Huck! ¡Huck! ¡Ese es otro punto para ti! ¡No sabía que eras un as del badminton! Yo tampoco lo sabía. ¡Gran tiro! ¡Vaya! ¡Hawk, eres muy bueno con las cerraduras! Solo es suerte. ¡Ah! ¡Qué hermoso día! ¡La, la, la, la! Espera. Mejor me aseguro. ¿Lo habrá olvidado? ¡Mi amuleto desapareció! ¡Tengo que encontrarlo! ¡Tengo que encontrarlo! ¿Ven? Tenemos el muro listo. Los Berkings instalan los rociadores ahora. El patio de juegos ya está listo. ¿Estará listo para la inauguración? Oh, sí. Estamos adelantados. Solo queda la gran entrada y estaremos... ¡Sarecita! ¿Cuál es el problema? Mi amuleto de la suerte. No puedo... No lo encuentro... En ninguna parte. Como es, Sarecita. Hace de grande. En una cadena. Es de cristal. Hermoso. Todo brillante. Y no puedo cantar para nada sin él. Sarecita, ¿tú sabes qué puedes cantar? No necesitas suerte para eso. Lo necesito, Rosita Fresita. No puedo llegar a las notas altas sin él. Vamos, Ganelita. Búscalo, muchacha. Encuéntralo. Recuerda, Sarecita. Hacemos nuestra propia suerte con práctica. ¿Correcto, Hawk? ¿Huckleberry? Oh, Tom-Tom. Sé que es de ella. Pero a mí también me da suerte. Si se lo devuelvo, seré un torpe por siempre. Se ha ido, Canelita. Se ha ido. Sarecita, espera. Hola, Hawk. ¿Qué pasa? Yo solo quería decirte... ¿Tú quieres ir a almorzar? No tengo ganas realmente. Gracias. ¿Sigues molesta por haber perdido esa... cosa? Mi amuleto de la suerte. Quizás Rosita Fresita tenía razón. Quizás no lo necesitas. Traté de alcanzar esa nota alta sin él. No pude. Sarecita, Sarecita, escucha. Necesito decirte algo sobre ese... Señor Huckleberry, señor, grandes noticias. Muy grandes noticias. El gremio de constructores Berrikin ha decidido hacerle miembro honorario de la Sociedad de Ingenieros Extraordinarios. Felicitaciones, jefe. Un honor ampliamente merecido por tan talentoso constructor. Es fantástico, Hawk. No sé qué decir, pero... No merezco esto. En serio, no lo merezco. ¡Nadie lo merece más! ¡Disparates! Llegó el momento, Tom-Tom. La piedra angular. La última y más importante pieza. Tan pronto esté lista, le devolveré a Sarecita su amuleto. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cerecita? ¡Oh! No sabía que había alguien aquí. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Solo lamenta no poder cantar en la fiesta. Después de todo el trabajo que has hecho. El lugar lo hace espléndido, Hawk. No sé cómo lo hiciste. Sí. Acerca de eso... Creo que esto es tuyo. Lo encontré. ¡Huck! ¡Huck, esto es increíble! Gracias. No sabes lo mucho que esto significa. Ahora puedo... ¡La, la, la! ¡La, la! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo llegar a las notas altas de nuevo! ¡Esa cosa es asombrosa! Yo era un completo torpe hasta que lo encontré. Luego fui el mejor constructor del mundo. Yo misma no lo entiendo, pero realmente funciona, ¿no es así? Mañana le diré a los Berrikins que no soy ingeniero. Todo fue suerte. ¿Tengo un agujero en el bolsillo? Espera, llegué a la nota alta, pero no tenía el amuleto. Tal vez lo que dijo Rosita Fresita... ¡Intendemos algo, Hawk! ¡Vamos a probarlo! ¿Qué quieres decir? Aquí va. Paciencia, práctica y confianza es la clave. Ahora, tu turno. ¿Lo estás haciendo, Hawk? Sí, pero ahora viene la verdadera prueba. Debo sacar los soportes. Mírala, firme como una roca. ¡Lo hicimos! Nosotros lo hicimos. ¿Qué está sucediendo aquí? Tenías razón, Rosita Fresita. Nunca necesité ese amuleto. Ninguno de los dos lo necesitó. El trabajo duro funciona mejor que la suerte. ¿Está terminado? ¿Está listo? Sí, está todo listo. Oye, Hawk. Tengo una idea. Un recuerdo que podemos compartir. Gracias, Cerecita. Este realmente fue mi día de suerte. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Buenos días, Berrikin Blum! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy creando formas de hacer flores de diferentes tamaños. Tanto muy grandes como muy pequeñas. Aunque no tengas mucho espacio, igual puedes tener muchas flores floreciendo. ¡Es una idea muy ingeniosa! ¡Buenos días, Frambuesita! ¡Oh! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Es una bella mañana para disfrutar las flores! ¡Oh! No solo las estoy disfrutando. Haré un nuevo perfume con algunos de los pétalos. ¡Oh, rico! ¡Sí, así es! Pero será parte de mi nueva línea de moda de primavera. ¡La mejor de todas! Y quiero que sea muy especial. Bueno, con todas estas flores para elegir, deberías tener algo realmente especial en poco tiempo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Es muy extraño. Pero sí, huele bien. Buenos días, frambuesita. Buenos días, princesa Berrykin. Tengo un favor que pedirte. ¿Qué puedo hacer por usted? Siempre me alegra ayudar a los Berrykins con lo que necesiten, pequeño o grande. Oh, chicas, deben probar este nuevo pudín de bayas que hice. Suena delicioso. ¿Dónde está frambuesita? No la he visto en todo el día. ¡Ahí está! Hola, frambuesita. ¿Lista para cocer? Oh, por favor, no quiero cocer más. Solo vine a decirles que no puedo ir al club de costura hoy. Pero el club de costura es tu preferido. ¿Sucede algo? Sí. Esto. Le prometí a la princesa que haría overoles para todos los Berrykins. Para su pisoteo de jalea anual. Docenas y docenas. Pero pensé que sería fácil porque los Berrykins son tan pequeños. Pero resultó que hacer algo tan pequeño es de hecho más difícil. Para hacerlas herméticas necesitan pequeñas, mínimas, diminutas puntadas. Demasiado pequeñas para mi máquina. Y son tan difíciles de ver. Oh, no. Oh, qué lástima. Pobre frambuesita. Oh, vaya. Oh, frambuesita. Si tan solo los Berrykins fuesen del mismo tamaño que nosotras, al menos podría ver lo que estoy haciendo. Solo faltan seis docenas. Oh, no. Podría serlos rápidamente si no tuvieran que ser tan, tan pequeños. Oigan, ¿saben? Si los Berrykins fueran más grandes, no solo sería este trabajo más fácil. Sino que los Berrykins podrían pisotear mucha más jalea. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, vaya. Miren esto, miren esto. No puedo entender. Miren esto. Muy bien. Sí, chicos. Sí, me doy cuenta. Son demasiado grandes, pero tengo una forma de hacer que les queden perfectamente. Solo quédense quietos. Oh, genial. ¿Ole a mal o algo? Oh, no. Paciencia. Ahora, pruébatelo, Oberol. ¡Tarán! ¿Puedo probarlo? ¡Grandioso! ¡Claro! Aquí tienen. ¡Genial! ¡Oh, vaya! ¡Esperante! ¡Con cuidado! ¡Oh, cuidado! ¡Bien! ¡Oh, no! Regresen. ¡Mi perfume! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es todo ese alboroto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Los... los... perrquins? ¡Cielo! ¡Puedo ver media valla fábrica desde aquí! ¡Oh, no! Con este tamaño pisotearemos la jalea en segundos. Gracias a Frambuesita. ¡Eso está apretado! ¡Oh, cielos! Supongo que no pueden trabajar en la valla fábrica ni pisotear jalea hasta que vuelvan a su tamaño normal. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se hicieron tan grandes los berrquins? Frambuesita, ¿tú viste qué le sucedió a los berrquins? Oigan, ¿alguien más tiene frío? Deberíamos entrar. Lo siento, Frambuesita. Aquí está tu perfume que nos hizo más grandes. ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Acerca de eso! Es una historia graciosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así fue como sucedió. No sé por qué el perfume hace que las cosas crezcan. Simplemente lo hace. Eso no tiene sentido. Un perfume no hace que las cosas crezcan. ¡Berry King Bloom! ¿Qué pasa con él? Él estaba trabajando en un aerosol para hacer flores más grandes, justo al lado de donde recogiste pétalos para tu perfume. Y había mucho viento. ¡Rosita, Fresita! ¡Rosita, Fresita! Mi aerosol especial de algún modo desapareció. Creemos saber cómo. De algún modo, su aerosol de crecimiento entró en mi perfume. Y cuando lo rocié sobre los Berry Kings... ¿Lo rociaste sobre los Berry Kings? Sí. Tenía problemas para hacer overoles tan pequeños. Así que... Pero, Frambuesita, ¿pensaste en cómo harías pequeños a los Berry Kings de nuevo? Bueno, pensé que a ellos podría gustarles ser... Berry King Bloom, tienes otro aerosol para hacer las flores más pequeñas, ¿verdad? Ciertamente lo tengo. Para el tamaño que necesites. Entonces, quizás si Frambuesita hace más perfume y lo mezcla con el otro aerosol... ¿Por qué debe mezclarlo con mi perfume? Mi aerosol no funciona así. Requiere más tiempo. Entonces, algo en el perfume debió causar el cambio cuando se mezcló con el aerosol de Berry King Bloom. Entonces, depende de ustedes dos. Necesitamos que mezclen un perfume especial. ¡Ya casi está listo aquí, Berry King Bloom! ¡Vamos! ¡Vamos! Esperemos que funcione. ¡No! ¡No sucedió nada! ¡Ah! ¡Mmm! Huele mucho mejor. Ese es el rociador que usaste esta mañana. ¡No! Es esta... ¡Aquí! Chispas Berrikin No veo nada Demasiado pequeñas para que tú las veas Pero no para mí Oh, entonces no fue solo tu aerosol de crecimiento y mi perfume Sino las chispas también ¡Qué bueno que eres tan pequeño! O nunca hubiésemos descubierto eso Yo puedo hacer chispas Pero no sé cuántas harán falta Esta vez es seguro ¡Lo logramos! Funciona con un sombrero Pero sería mucho mejor hacer otra prueba ¡Lo hicimos! Encontramos la forma de devolver a los Berrikins a su tamaño normal ¡Magnífico! ¡Buenas noticias! Sabíamos que lo harían ¡Es fantástico, frambuesita! ¡Así se hace! Gracias a Berrikin Bloom Todo volverá a la normalidad muy pronto ¡Oigan! ¡Oh no! Necesitamos muchas chispas Rosita Fresita, ¿estás aquí? Me temo que hay un problema No puede ser Nunca pensé que miraría a un berriquín hacia arriba Muy, muy arriba ¿Cómo va, frambuesita? Hemos tratado de hacer más Pero berriquín no ha podido igualar el mismo tipo de chispas Tratemos de nuevo Esta vez con las azules primero Tal vez quieran... Agacharse Espero que él lo resuelva rápido Ellos son muy grandes para mantener la valla fábrica funcionando Si no pueden hacer funcionar la valla fábrica Nadie está haciendo el jugo de vallas brillantes ¿Qué le pasará a Tutti Frutti cuando se acabe el jugo? Oh, esto es realmente terrible Pensé que hacer más grandes a los berriquín se ayudaría No pensé que afectaría toda a Tutti Frutti Ahora, somos las únicas lo bastante pequeñas para hacer funcionar la valla fábrica Es cierto, tienes razón Solo muéstrenme qué hacer Yo ayudé a crear este problema Y ahora ayudaré a resolverlo Yo también ayudaré Y yo Yo también Vamos, chicas Muy bien Frambuesita Vamos a necesitar más de tu perfume Oh, pero... La princesa me necesita para colaborar en la valla fábrica Además, soy demasiado pequeña para alcanzar las flores Eso no es verdad Aunque seamos pequeñas Podemos hacer grandes cosas Sobre todo si algunos de los berriquín se alcanzan las flores para ustedes Oh, acabo de pensar en algo Mientras manejamos la valla fábrica ¿Quién manejará nuestras tiendas? Ensalada de frutas tan pronto como averigüe cómo hacerla ¿Dónde están mis guafles? Dos, tres, para la mesa cinco ¿Dónde está la guaflara? Fuera la cuatro ¿Y cómo se prepara? Se lo sé No te he cocinado Yo tampoco ¡Salimos! Miren todo esto ¿Qué hacemos? ¿Dónde se supone que van? Ya sé Los arreglaremos por color Tiene razón Pido el verde ¡Qué buena idea! Entonces, ¿qué hacemos? Lo que los berriquín solían hacer ¡Vamos! Esa Cómo deseo que podamos hacerlo Cómo lo hacen los berriquín Ellos Lo hacen ver tan fácil Pero no lo es ¡Songos! ¡Oye! ¡Oh, cielo! ¡Oh, banda! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Oh, oh! ¡Ahora yo! ¡No, yo! ¿Les alegra ser pequeños de nuevo? Fue divertido ser altos. Pero estamos acostumbrados a ser pequeños. Debí darme cuenta de que ustedes estaban bien como eran. Lamento haber tratado de cambiarlos solo para que todo fuera más fácil para mí. Terminé haciendo lo más difícil para todo, Tutti Frutti. Ahora mezclaremos otra tanda para regresarte a ti y a tus amigas a la normalidad. ¡Los Perrikins están de vuelta! ¡Y de vuelta a la normalidad! ¡Y bien! ¡¿Quién está lista para volver a ser de tamaño normal?! ¡Yo! ¡Tedaméganos a la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez pueda pedirle a Berrikin Blum que me haga pequeña de nuevo para... ¿Y si mejor te ayudamos a hacer más overoles? ¡No lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos!